El Señor El Dios de Lía Oh Señor, yo te pido tu bendición Que ilumines mi camino, que es tu aso Dios Con este canto yo te animo, hermano y hermana Y vamos a ver lo que habla de Dios Conserva lo que tienes Sin nada ni nada de llamarte a Dios Hermano y hermana Que no se apague el fuego del Espíritu Santo Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Música Gracias por ver el video.